¡Suscríbete! Voy a dejar y les voy a decir crudamente la realidad. Voy a hacerlo lo más claro posible para que todos entendamos el por qué aún no sale Half-Life 3 y las pocas esperanzas que hay de que salga Half-Life 3. Para este video no hay música de fondo, endé a que quiero que entiendan bien lo que voy a explicarles. Bien, para empezar este tema, varios debemos saber que Gave Newell es el dueño de Valve, ¿verdad? Gave Newell y su empresa Valve ya son multimillonarios, es decir, si ellos quieren pueden ahorita dejar de hacer cualquier juego y no les va a importar. Es como que tienen un mar de plata. Y va en serio, un mar de plata. Ese es el primer punto. El segundo punto es algo que todos debemos saber, hasta yo. Valve hace más de 400 millones de dólares mensuales con sus juegos online actualmente. Es decir, los que compran en Steam, ¿verdad? Mientras que Half-Life 1 y Half-Life 2, cuando recién salieron, hicieron en su tiempo un aproximado o un estimado de 400 millones de dólares, pero en un año. ¿Cuál es el resumen? ¿Qué es lo que quiero transmitirles con esto? De que Valve se zurra en plata con sus juegos actuales. ¿Por qué le interesaría sacar Half-Life 3? ¿Por qué, entre comillas, para Valve, se perdería el tiempo haciendo Half-Life 3 cuando tiene un montón de plata haciendo con juegos actuales online? Si sé, es la cruda realidad y hasta a mí me afecta, chicos. Pero, si pensamos bien, ¿por qué Valve se interesaría en hacer un esfuerzo por crear Half-Life 3 si ya se zurra en plata? ¿Para qué? Les voy a poner un ejemplo para que quede claro esta parte que acabo de decir. Es como si todos nosotros tuviéramos una mansión. Viviéramos en una mansión, cada uno de nosotros, ¿ok? Y decidimos comprar una casa de perros para vivir. Es igualito lo que está sucediendo con Valve. ¿Para qué van a sacar Half-Life 3 si Half-Life 3, sí, va a producir plata. Pero no tanta plata como sus juegos actuales producen. ¿De qué les serviría sacar Half-Life 3? Ahora, obviamente, ustedes me van a responder. Les serviría de mucho porque complacerían a sus fans. Es muy cierto. Están ustedes en lo correcto y yo también creo eso. Pero, chicos, el mundo, lamentablemente, funciona de esta manera. Las empresas que ya tienen un montón de plata se cagan en plata y se zurran en plata. O sea, les sobra la plata. Les sobra la plata. Ya les importa un comino los fans. Un ejemplo es Nintendo. Pero con Valve está pasando un poco lo mismo. Tiene juegos buenos. Yo no estoy diciendo que sus juegos actuales, que producen bastante dinero, sean malos. No, son muy buenos. Muy, muy buenos. Pero, por ese mismo motivo, es que Half-Life 3 lo han dejado olvidado. Porque no tiene sentido sacar un juego que no va a producirles la misma cantidad de dinero. Half-Life 3 les producirá un 10% de lo que ellos hacen mensualmente. Es ahí. Por ahí va el tema. Ahora, otro punto, el por qué se siguen perdiendo las esperanzas, es porque los creadores de Half-Life, ya sea el 1, el 2 y sus secuelas, los creadores originales, todos se han movido, todos se han ido a hacer otros juegos de Valve, que ahorita ven y juegan ustedes o bastantes personas. Los creadores de Half-Life, ya no, hay varios creadores de los antiguos Half-Life, que ya no están centrados en el producto. No están haciéndolo ellos, si es que lo están haciendo, también. Porque también eso es una duda. Por otro lado, lo que debió salir hace tiempo, o sea, hace 10 años, era Half-Life 2, Episode 3. Ahora, curiosamente, todo el mundo, y hasta yo, le cambiamos el nombre a Half-Life 3. ¿Por qué le cambiamos el nombre a Half-Life 3 si el producto desde un inicio se iba a llamar Half-Life 2, Episode 3? ¿Saben por qué? Porque es nuestro subconsciente que nos dice que para Valve les daría un poquito, ¿no?, de vergüenza que después de 12 años el título de Half-Life 2, Episode 3 recién saliera ahorita. ¿Cómo vas a sacar una secuela que es la continuación de Half-Life 2, de Half-Life 2, Episode 1, de Half-Life 2, Episode 2, después de 12 años y ponerle el título como si nada pasara de Half-Life 2, Episode 3? Después de 12 años. No hay forma. Entonces, por la demora, la misma demora del juego, que ya han pasado 12 años, no estoy muy seguro, pero más de 10 años estoy seguro, por la demora es que nosotros le cambiamos en nuestro subconsciente y todos los fans y toda la gente que conoce Half-Life en nuestro subconsciente, como no sale Half-Life, ningún Half-Life en 10 años, en nuestro subconsciente le cambiamos el nombre a Half-Life 3, pero ese no es el nombre. El nombre es Half-Life 2, Episode 3, y ese nombre es confirmado por el mismo Gabe Newell en una nota específica del Half-Life 2, Episode 2, que nos dice que la terminación y la culminación y el final de Half-Life sería con el Half-Life 2, Episode 3, pero lamentablemente no creo que Gabe Newell, si es que llega a sacar Half-Life 2, Episode 3, lo saque con ese nombre que estamos diciendo después de unos 15, 20 años que vayan a pasar, ¿verdad? Sería un poco sinvergüenza llamarlo así. Bienvenidos a Half-Life 2, Episode 2. Estamos en el medio punto de nuestra trilogía de episodios, que concluirá en Episode 3. Esto lo dijo en el año 2006, y ya vamos a enterar al 2017, y a más de 10 años aproximadamente. Cada vez que le preguntan a Gabe Newell en entrevistas, ¿qué es de Half-Life 3? Simplemente esquiva la pregunta, diciendo lo siguiente. ¿Dónde nos dice algo sobre cuando veremos el Episodio 3? No estoy diciendo nada sobre el Episodio 3. Realmente no tengo nada que decir sobre el Episodio 3 ahora mismo. Half-Life 2, Episode 3. Gracias. Half-Life está dirigida. No tengo nada que decir sobre Half-Life. Si Gabe fuera honesto diría, ¿por qué demonios haríamos el Episodio 3 si nos cagamos de plata en Steam? Agosto de 2050. No tenemos nada que decir respecto a Half-Life 3. 500 millones de personas han muerto desde que Half-Life 2 fue terminado. Millones de personas que nunca vieron Half-Life 3. ¿Cuántas personas más tendrán que morir, Gabe? ¿Cuántos millones más hasta que hagas lo correcto? La última oración de este hombre al morir será... No puedo decir nada respecto a Half-Life 3. Así es. Su frase de salvación de Gabe Newell es... Realmente no tengo nada que decir acerca de Half-Life 3. O estamos haciéndolo. O no se preocupen. Estamos trabajando en ello. En realidad no sabemos si Half-Life 3 va a ser una especie de juego con VR. Quieren esperar quizá que salgan el motor Source 2 para sacarlo. Pero para que le gane a todos los FPS, ya que hay bastante competencia de FPS. Solo les digo algo. Gabe Newell simplemente esquiva todas las preguntas de Half-Life 3. Y a la hora que le preguntan por Half-Life 3... Se le nota una cara de que se está aguantando las lágrimas. Como que en su interior dice... Mejor que ni sepan que no saldrá Half-Life 3. Al menos yo noto eso en su cara. O simplemente la cura de realidad. Las esperanzas de la mayoría de fans ya murieron. Y quizá ya sea muy tarde para sacar Half-Life 3. Al igual de varios de ustedes que están viendo este video. Y los que no están viendo este video. Que son billones, trillones y cuatrillones de personas. Que deseaban, o deseaban mejor dicho, la salida de Half-Life 3. Ya quizá, si no es verdad, el 80% de ellos ya no les importa Half-Life. O la salida, mejor dicho, de Half-Life 3. Porque ya es muy tarde. Gabe Newell. Ahora solamente, Gabe Newell se centra en juegos con plata. Juegos con skins. Olvidó de lado su realidad y sus inicios. Como toda persona que cuando llega a una cantidad de plata, olvida sus raíces. Y lo más importante, olvida a sus fans. Así que bueno, chicos. En realidad, eso es todo lo que tenía que decir respecto a Half-Life 3. Y el por qué no sale. Y el por qué no saldría. Yo, a mí ya se me van las esperanzas. Lamentablemente. Pero vamos a ponerle un poquito más de fe para el 2018 y 2019. Y fuera de bromas que descansen en paz. Fuera de bromas, de verdad. Todos aquellos que no pudieron disfrutar de la salida de Half-Life 3. Si es que en realidad saldrá. Chicos, este es el video. Gracias por ver. Es mi opinión. Los quiero bastante. Un abrazo enorme. Chao. Gracias. Y si quieren escuchar algo bonito. Yo sí cumplo. Yo sí voy a sacar GTA V. Y terminar Undertale. Solo tengan paciencia. Que este 2017. Los terminaré. Chao chicos. Si te gustó mucho este video. Recuerda dejarle un like y suscribirte. Y me ayuda de mucho. Si deseas agregarme una red social o un medio. Encontrarás todo lo que necesites debajo en la descripción del video. Y ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Gracias. Y ya no soy un huevón. 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 Gracias.